A continuación vamos a hablar de las palabras del Pipa Higuaín, del hijo de Diego Armando Maradona y de parte de la prensa francesa sobre Messi que te van a sorprender. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera de las noticias y vamos a ver cómo en Francia incluso están diciendo que Messi se está cuidando de cara al próximo Mundial. En Francia comienzan a sospechar que Messi se cuida para el Mundial. Esta situación desencadenó que desde París comiencen a creer en rumores en los que el futbolista no esté dando su 100% de cara a los cuidados para la competición mundial. La prensa local lo ha castigado con un bajísimo puntaje en los dos últimos partidos. En uno de los medios más populares luego del encuentro frente al Real Madrid la calificación fue un 3. Otra situación un poco más benevolente con el crack es que luego de su contagio por COVID no logró recuperar su rendimiento y eso podría llevar semanas en un jugador de su nivel. Hay otro sector de los medios de comunicación en defensa del futbolista que consideran que la pulga no se le perdona nada principalmente en alusión al penal fallado por Champions. La entidad parisina desembolsará 110 millones de euros netos si Messi cumple los tres años de contrato. Por esta cuestión la institución quiere hacer valer la significativa inversión e intenta que el protagonista lo devuelva con creces dentro y fuera del campo de juego. No tolerará jugar entre algodones. Pero en Francia no todos son críticas sino que también hay voces que defienden a la pulga. Jugó en el PSG entre 1991 y 1995 y sabe lo que significa tener presión por ganar cosas. Antoine Comboaré, actual entrenador de Nantes, próximo rival del PSG. Alavoy defendió a Messi antes de medirse al poderoso equipo parecino sabiendo del potencial que tienen pese a que no den todo en todos los partidos. En mi opinión no hay que tocar a Messi. Les estoy dando mi opinión eh. Nunca criticaré a Messi. Adoro al jugador. No hay que tocarlo. Todas las críticas respecto a Messi están siendo bastante duras. Declaró el director técnico en rueda de prensa previa al partido. Comboaré bajó un poco a la tierra las expectativas que hay. Nació en 1987, tiene 34-35 años. Ya no es el Messi del Barça. Nunca fue alguien que corra todo el rato. Tiene su edad pero sigue siendo muy bueno. Ya no es alguien que tenga el don de marcar 50 goles por temporada. Pero es Messi. A Messi no se le toca. No critiquemos a Messi. Los hinchas del Barça deberían tenerlo bien arriba a Comboaré. Ya que eliminó al Real Madrid en el Paris Saint-Germain. En un eliminatorio de cuarto de final de la Europa League 1992-1993. Sobre la hora al ganarle 4-1. Y el alegrón que nos dio al Paris Saint-Germain a todos los goles en el año 93. Cuando el gol de Comboaré en el último segundo. Tampoco se olvidó de eso. Vamos a hablar ahora de las palabras del hijo de Diego Armando Maradona. Sobre Leo Messi. En la entrañable y caota Nápoles. Salimos del centro de la Sitia. Y nos marchamos hacia el área metropolitana. Recorremos 15 kilómetros en lo que casi nos jugamos la vida en un taxi. Que pasa más semáforo rojo que en verde. Y aterrizamos en el estadio en Comunale Alberto Valefoco. Allí entrena el Afro-Nápoles United. Dirigido por un tal Diego Armando Maradona. Charlamos de muchas cosas. Entre ellos Leo Messi. ¿Qué club no iba a sufrir su pérdida? Para mí le están afrontando bien. Si yo digo que el Barça juega con Dembélé, Aubameyang y Ferran con Tauret, De Jong. Fuera. Es un equipazo y nos sorprende con una valoración. Yo estoy convencido de que Leo Messi volverá al Barça. Quizás este próximo verano. No se le ve feliz allá. Obviamente es un jugador bárbaro. Y cuando juegas así lo demuestras donde sea. Pero su lugar es Barcelona sin duda. Se sacó lío un peso de encima con la última Copa América. Nos sacamos un peso de encima. Imagínate que con una camada como Higuaín, Di María, Messi, Mascherano. No ganamos nada. Una generación maravilla que se iba de vacío. Luego hay varias cosas. En el Mundial de Brasil un penal escandaloso que no cobran. En las finales rompimos el orto en Alemania. Patearon una vez y marcaron gol. Se ha sido injusto comparando tanto a Messi con tu papá. Mi viejo no tiene comparación. Y no solo en Argentina. Lo compararon en todo el mundo pero no tiene sentido. Y Messi es un jugador bárbaro. Para mí, después de mi viejo, vino él en la historia del fútbol. Vamos a hablar ahora de otras declaraciones. En este caso, de un histórico de la selección argentina. De Mario Alberto Kempes. Mario Alberto Kempes, el matador, ha intervenido en el programa número 10 del canal 1 de la televisión egipcia. Para analizar la actualidad futbolística. Especialmente la que tiene que ver con el fútbol argentino y su carrera. Mundial 78. Tuve mucha suerte de ser el máximo goleador del Mundial en 1978. Y estoy muy feliz por el logro que alcancé en la selección argentina. Maradona. Jugué con Maradona en la selección argentina. Creo que es el mejor de la época. Y el mejor del mundo. Actualmente también está ahí el mejor. Espero que la selección argentina no dependa solo de Lionel Messi. Y pueda apoyarse en un grupo distinguido de jugadores. La salida de Messi de Barcelona perjudicó a ambas partes. El Barcelona perdió a Messi. Y eso afectó claramente los resultados del equipo. Messi también perdió parte de su brillo y de su nivel al mudarse al Paris Saint-Germain. Vi el partido entre Egipto y Senegal y en la final africana fue un partido interesante y los jugadores presentaron un gran nivel. Y enfrentar a los dos equipos en las eliminatorias mundialistas será difícil. Pero Mohamed Salah es capaz de llevar a los faraones a la Copa del Mundo. Mohamed Salah logró volver de nuevo a su mejor nivel tras una grave lesión en el Real Madrid en la final de la Champions. Messi y Salah son completamente diferentes en sus capacidades. Pero son buenos jugadores y espero que brillen si juegan juntos. Podrían formar una línea de ataque aterradora para cualquier rival. Es mejor que Mohamed Salah continúe en Liverpool dado los grandes éxitos que está cosechando con Reds. Ningún jugador merece el título del mejor del mundo de la forma indiscutida. Están Messi, Ronaldo, Haaland, Salah y Lewandowski. Vamos a ver ahora cómo el Pipa Higuaín ha invitado a Messi a jugar en la MLS. La MLS ha sido noticia en los últimos días por las intenciones de Neymar de jugar allí. Cuando acaba el contrato con el Paris Saint-Germain. Aunque Don Garber, comisionado de la competición, aseguró que la Liga Norteamericana no es un lugar de retiro. Hay quienes quieren ver a estrellas del calibre del brasileño al otro lado del charco. Este es el caso de Gonzalo Higuaín, que habló concretamente sobre la posibilidad de que Leo Messi acabe jugando en Estados Unidos. Ojalá venga, sería un beneficio para la Liga y para el país. Si él así lo desea, se divertiría y sería feliz aquí. En dichas declaraciones que tuvieron lugar durante una rueda de prensa, el Pipa destacó el nivel actual de la MLS. Es una liga muy importante, está creciendo. Están viniendo jugadores de nombre y en el futuro va a crecer mucho más, aseguró. A Higuaín no le faltó razón. Él es un claro ejemplo de grandes estrellas que se fueron a probar suerte en Estados Unidos. En su día también lo hicieron jugadores como Beckham o Ibrahimovic. Mientras que los casos más recientes son los de Lorenzo Insigne. Y ya para acabar, vamos a hablar del reencuentro entre Messi y Ronaldinho. Se reencontraron Lionel Messi y Ronaldinho Gaucho. Se reunieron para protagonizar el más reciente comercial de Pepsi. Ambos ídolos del Fútbol Club Barcelona coincidieron en el Club Catalán en 2004-2008. Los dos amigos demostraron su talento en su divertido comercial de la marca. Reunido con Ronaldinho, viejos amigos, nuevos deportes. Es el mensaje que Lionel Messi compartió a través de sus redes sociales. En el comercial se puede ver al argentino y al brasileño jugando un partido de beer pong. Solo que reemplazando las cervezas con Pepsi. El comercial muestra a Ronaldinho dominando una pelota y consecuentemente anotando con la misma en el vaso frontal de Lionel Messi. Cuando el turno es del 10 argentino, patea la pelota y golpea una repisa donde se encuentran otras tres pelotas. Estas mismas caen de manera uniforme en los vasos de Ronaldinho y el ídolo brasileño le aplaude a Lionel Messi. Este divertido y nostálgico comercial ya tiene 2,9 millones de likes y 19,5 millones de comentarios en la cuenta de Instagram del argentino. Lionel Messi y Ronaldinho Gaucho conquistaron dos títulos de la Liga Española. Dos Supercopas de España como también la UEFA Champions League de 2006 frente al Arsenal de Arsene Wenger. Posteriormente han logrado mantener una buena amistad y mutua admiración por el otro. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!